Muchas gracias por el espacio para poder compartir que finalmente hemos podido terminar la prueba primera de consumo residual de alimento en el cual medimos el consumo individual de los animales que han llegado, particularmente toros de diferentes cabañas, alrededor de 16 cabañas de diferentes puntos del país. En el día de hoy hemos tenido una jornada con estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba en la cual hemos podido compartir cómo nos fue hasta ahora en la prueba, cuáles fueron los pormenores desde el punto de vista operativo también. Hemos podido compartir con la gente que estuvo a cargo de la alimentación y además pudimos ver cómo se obtienen los datos y cómo se analizan los datos. A la tarde vamos a recibir los productores, los creadores que han podido mandar los animales acá y se les va a poder mostrar los resultados de lo que fue la prueba. De una forma, creo yo, y no es porque lo haya hecho yo, pero de una forma positiva, hemos tenido muy buenos resultados desde el punto de vista operativo, es decir, los animales han podido tener acceso al alimento ad libitum, todo lo que quisieran, en el momento que quisieran. Hemos tenido siempre la posibilidad de poder disponer de todo lo que se necesita para obtener los datos. Hemos podido también, además de medir el consumo, hemos podido pesar los animales a la entrada, a la entrada de los animales al día cero de la prueba, al día 28, al día 57, al día de la finalización de la prueba. Y además de eso, hemos podido también medir circunferencia escrotal, espesor de grasa dorsal y obtener muestras de pelo para realizar estudios genómicos. Esto es un desafío poder, como cualquier inicio de cualquier actividad, los primeros pasos siempre son un poco difíciles hasta que uno va poniéndose en tono. La verdad es que hemos tenido que ajustar algunas cosas operativas, técnicas, en esos días principalmente de la llegada de los toros, cuando transcurren esos 30 días de adaptación, que nosotros además de usar esa adaptación para que los animales, valga la redundancia, se adapten a la dieta, se adapten al estatus social dentro de los toros, a los nuevos córrales, también lo usamos para adaptar todas cuestiones operativas y técnicas para realizar el estudio. En primer lugar, me parece buenísimo que se haya concretado lo de la estación de telestaje acá en el campo de escuela de la facultad. Me parece que es el lugar adecuado para que este tipo de estaciones se puedan desarrollar, llevar adelante, que es una facultad, el INTA, digamos, son las instituciones donde se hace investigación, por un lado, y que esa investigación, hecha por, bueno, en este caso, por todo el equipo del campo de escuela, llegue a nosotros los productores. En este caso, la raza Brangu viene haciendo otras pruebas en otros lugares, y tener una nueva estación como la de la facultad es muy beneficioso, porque nos ayuda a aumentar la cantidad de animales de valvo cada año, ya se van sumando varias de estas estaciones, y es de mucha utilidad para nosotros como productores, que eso, personalmente, tengo animales acá en la prueba, pero además para la raza, ¿no?, para la raza. Esto es un esfuerzo que estamos haciendo. Los productores que traemos los animales, porque tienen un costo. Después está la universidad, que junto con los aportes que hizo el gobierno de Córdoba, hicieron la prueba, y también está la asociación de Brangu, que usa todos estos datos que van a salir de acá, para meterlo en el programa genético, y bueno, en este caso, tener un DEP de RFI, que es lo que estamos midiendo acá, que básicamente es la eficiencia que tienen los animales a la hora de transformar alimento en carne.